Todas esas batallas, juntémoslas en una sola, echémoslas sobre nuestros hombros y cabalguemos como esos caballos indomables, la jornada que tenemos que cabalgar, invencible, sin retorno. El comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, muy acertadamente siguiendo el legado del libertador Simón Bolívar, reimpulsó nuestro ejército originario, dando continuidad al ideal de unión cívico-militar como estrategia para la defensa de la patria. A través de los tiempos, la milicia bolivariana se ha expandido en todo lo largo y ancho del territorio nacional, sin importar la edad, credo o clase social. Los consejos comunales tienen que organizar un equipo de seguridad ciudadana. Efectuamos reuniones patrióticas en todas las parroquias, incrementando el pie de lucha de este componente especial, misión que nos encomendó el arañero de Sabaneta, a fin de salvaguardar la inexcusnabilidad del territorio nacional. La milicia nacional bolivariana es la unión cívico-militar, es el pueblo en armas, es el brazo popular y armado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los brazos armados. Los organizamos, capacitamos y entrenamos bajo el método táctico de resistencia revolucionaria en aras de preservar la soberanía e independencia de nuestro suelo satán. Las milicias territoriales que están como el árbol, pues, como el río en el territorio ahí. Contribuimos en el desarrollo federal de Venezuela, mediante los diferentes consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que resguardan la producción de las principales industrias estratégicas del país. A través del sistema SEAS PATRIA, protegemos la alimentación del pueblo heroico, efectuando entregas de bolsas milicianas casa a casa. Resguardamos el sistema eléctrico nacional, laborando arduamente en el plan de control de vegetación. Desde la primera línea de batalla, enfrentamos al enemigo bacteriológico que arropó al mundo entero y protegemos la salud de nuestros hermanos venezolanos, evitando la propagación de la COVID-19, haciendo cumplir estrictamente los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Hoy, somos más de 5 millones de milicianos y milicianas, guiados por la Carta Magna del Comandante de los Comandantes, nuestro Padre Jesucristo. Aferrados a los ideales de independencia del libertador Simón Bolívar, apegados al legado humanista y revolucionario del Comandante Supremo Hugo Chávez, cumpliendo instrucciones de nuestro Comandante en Jefe y Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, seguimos en pie de lucha, levantándonos ante las adversidades, con el tricolor en las venas y el gloria al bravo pueblo en nuestros corazones, constituyéndose el pueblo en armas, como el cáliz sagrado de la patria grande. No hay nadie más inteligente que el pueblo.